¿De cuándo? ¿De cuándo hay? ¿Quieres a medir el día? Sí. ¿Qué es? ¿Quieres a medir el día? ¿Quieres a medir el día? ¿Quieres a medir el día? ¿Cómo era? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, pues hemos aprovechado este primer espacio que sería la entrada de la cinta, donde la sombra, naveta, se restauró en los años 60, a finales de los 50 años, ¿no? ¿Cómo se veía cuando veníamos a la carretera? Y una vez que ya distingues un talayot, pues muy fácil es de la producción de... Bueno, en aquella época ya hacían queso, no era exactamente el mismo, tenía más leche de cabra y de oveja, pero es muy parecido. Lo que hoy visitaremos son aletas de enterramiento, que es un monumento funerario y, bueno, pues está actualmente protegido, rodeado con esta valla. Ahora, el primer libro no era de la ecología, de la esperanza, de que esto seguramente fuera un tipo de monumento, una embarcación así que ¿qué hago? la verdad que muchos de los monumentos de Sachs pero me parece que no vayan a entrar aquí si vamos vale, gracias chau casi 1500 vienes de la escultura así que es uno de los principales de la Cali de la Cali muchas gracias gracias chau para luego para luego las 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 Gracias.